Transcurría el año 1999, la época más violenta de San Carlos, cuando el cuerpo de bomberos debía realizar la labor humanitaria levantando un cuerpo sin vida, pero en esta oportunidad las víctimas fueron dos bomberos al ser asesinados por el ELN. Dijeron que necesitaban a dos de nuestros compañeros, que siguiéramos y entonces cuando bajamos los encontramos muertos en la vía. 17 años después, a portas de un proceso de paz con este grupo insurgente, los bomberos de San Carlos ven con optimismo el inicio de la fase pública de las negociaciones con el ELN. Que se hace tanta violencia y tanto daño que se le ha hecho para la sociedad y más que toda la población civil y el campo. Para que hagan el bien y dejen de hacer tanto daño como hicieron, ay María. Las víctimas esperan celeridad en este proceso, pues ya son muchos años de tragedias y tristezas esperando que llegue la tan anhelada paz. Desde el Jardín de la Memoria, en el municipio de San Carlos, lugar que conmemora muchas otras víctimas, incluyendo las del ELN, informó para Telia Antioquia Noticias, Richard Parra.